a Ángel Hernández. Quiero celebrar, como ya lo han hecho todos, y felicitar el tabón de toda la organización, en particular del secretario general Jabonero. Yo voy a ser breve y quiero traer sobre la mesa una frase de nuestro secretario general de la página 5 del informe sobre la necesidad de romper la iglesia del pasado. Yo creo que tenemos que aceptar todos con sinceridad la educación en Nuevo América y en América Latina en particular está en crisis. En promedio, la verdad es que los niños de nuestros países, niños y niñas, en cuanto a un lado, no saben leer como resultado de la pérdida del organizaje de la pandemia. Los mercados de trabajo se están transformando rápidamente y yo creo que la educación está un poco reservada. En nuestros países y en el mundo tenemos una erupción del debate público, yo creo que todos los ministras, indistras, enfrentamos una suerte de impaciencia colectiva. Todos tenemos que vivir de alguna manera de esa brecha entre los sueños, ilusiones y demandas de nuestra gente y las posibilidades que tenemos. Ante esta realidad es difícil, ante esta tensión entre la necesidad imperiosa del familiar y las posibilidades que tenemos, esta necesidad de realizar la inercia del pasado institucional, presupuestario cultural y demás. Yo creo que conectarnos al alfa es fundamental. Conversar más, cooperar más, entender que enfrentamos desafíos comunes y que podemos aprender mucho de ese diálogo y de esa cooperación. En Colombia, como en todos los otros países de la región, queremos construir una educación para la paz, para la transformación productiva, para la justicia social, una educación para la vida, como ha reiterado nuestro presidente. Estoy seguro que la cooperación y el papel de la OEI va a ser fundamental en este proceso. Gracias a todos.